Bueno, ahora es la última actuación en Pushkar. Mañana ya vamos para Udaipur y de ahí seguimos para Mumbai. Entonces ya hoy me despido de Pushkar, me despido de Mr. Krishna, mi amigo Krishna, que me ha dado la comida todos estos días. Entonces, estamos llegando muy tarde, el Solanke está muy enojado con nosotros. Estamos llegando muy tarde, el Solanke... ¡Puta madre, golpes a la maledica, joder! ¡Puta madre, golpes a la maledica, joder! ¡Puta madre, golpes a la maledica, joder! ¡Puta madre, golpes a la maledica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!